Buenas noches para todos. Hoy nos encontramos en la primera entrega del programa de incentivos deportivos para nuestros deportistas, quienes nos representaron a nivel departamental, nacional, panamericano, mundial y Juegos Olímpicos. Hicimos una entrega a 35 deportistas por un valor aproximado de 42 millones. La noche de hoy tuvo una asistencia bastante amplia, tuvimos la compañía de padres, cuidadores, docentes, representantes de clubes deportivos, por supuesto nuestra alcaldesa municipal Jamie Villamil, la gestora social, representantes del consejo municipal, nuestro gabinete, donde le dimos ese aplauso, esa apreciación, esa gratitud a todos los deportistas que llevan en alto el nombre de nuestro municipio, porque FUNSA evoluciona en deporte. FUNSA invierte hoy cerca de 17 mil millones de pesos anuales de su presupuesto para incentivar el deporte, para generar las escuelas de formación deportiva y hoy hacemos reconocimiento a 35 deportistas, desde los 10 años hasta los 26 años, que han obtenido un reconocimiento a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel panamericano, a nivel olímpico, a nivel departamental. Y para ustedes, todo nuestro reconocimiento, felicitarlos, felicitarlos. Llegar a la obtención de un reconocimiento a cualquier nivel, requiere esfuerzo, dedicación, disciplina, compromiso. Seguramente, y logramos en algún momento, cuando celebrábamos ese gran triunfo de Juan José, que hoy nos acompaña acá, y de Brian, y es, ¿cuántas lágrimas corrieron por esos ojos de pronto al sentir sus sueños frustrados, de pronto al ver que no alcanzaban el nivel que pretendían, o al ver que no tenían el apoyo y el respaldo que requerían para alcanzar sus sueños? Pero en donde estuvo el éxito, en donde estuvo el secreto de la victoria, estuvo en la residencia, en levantarse, en seguir luchando, en tener la convicción de seguir trabajando, luchando por esos sueños, y por eso hoy felicitaciones, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración a ese trabajo y a esa lucha. Y yo quiero pedirles un fuerte aplauso para quienes hoy son los protagonistas y son nuestros deportistas, son sanos, que hoy son premiados. Un aplauso, por favor, para ustedes esta noche.